Buenas a todos, bienvenidos a TaisonTV, señoras y señores. Bueno, vamos a seguir con el... Bueno, Creed Rise to Glory, pero esta vez vamos a hacer un Freeplay, ¿vale? Espérate, esto me interesa, vale, con la I se abre el menú, perfecto. Ya lo sabemos. Anda, y la de marcha atrás de correr no la había visto yo, el mensaje. Bueno, en fin. Podría cambiar el gimnasio, pero estamos en el gimnasio este de mierda. Podemos cambiar el gimnasio, ¿no? El de Mikis. Vamos al gimnasio de Mikis, que por lo menos estamos más aquí. Nos encontramos con Rocky por aquí. Vale, vamos a hacer una pelea. Y podemos elegir aquí personaje. Bien, Adonis Creed, lógicamente, no me apetece ser. Pero podemos ser también... Mira, tenemos una pasta con el segurata este que hemos metado antes, tío. ¿En serio? Hostia, pues hay unos cuantos bicharracos. Estos son los toros que ya, o sea, que me quedan de la campaña de Adonis Creed. Cuatro gatos, me quedan. Víctor Drago. Aquí le tenemos al señor Víctor Drago. Tenemos a Rocky Balboa. Tenemos a Polo Creed. Tenemos a Gimslank. Tenemos al señor Iván Drago. Y Danik Waller. Bueno, este aquí es desconocido. Bueno. Vamos a hacer una pelea entre el señor Rocky. Lo confirmamos. Versus Iván Drago, ¿no? Vamos a revivir el combate. Rocky versus Drago. Combate en Ciudad de México. En Filadencia, en Pesimagen. Los Ángeles, California. ¿No está Las Vegas? ¿No está Las Vegas? Era en Philly, ¿no? Filadelfia, Pensilvania. A ver, reglas. Dificultad. Vamos a ponerle campeón. Y vamos a pelear. Esto va a ser difícil. Vamos a pegarnos con Iván Drago. Vaya, 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 vaya mierda de estadio, ¿no? Espera. Vaya mierda de estadio, colega. Vamos a cambiar y vamos a poner un ambiente más espectacular a la pelea, ¿no? Rocky, confirmamos. Versus Drago. Campeón, dificultad. Y vamos a ponerle por lo menos un estadio Liverpool, Inglaterra. Philadelphia, Pesimagen. Ahí. Esta pelea, sí. Un estadio más decente, ¿no? Que haya un poco más decente. No parece un puto entrenamiento. Me preocupa mucho el foco de no romperla. Ahora sí. ¿Qué mierda Pantoneo me llama Rocky? A ver, soy Rocky. Soy Rocky y estoy Rocky, ¿vale? Soy el Rocky joven y estoy el Rocky. Iván Drago. 14 victorias por KO. Soy el potro italiano, pero ya hay otro potro, ¿vale? No pasa nada. Qué grande eres, cabrón. La primera la quieres en el ojo izquierdo o en el derecho. Vea, ¿dónde la quieres? Izquierdo o derecho. Hostia, cabrón. A recuperar esta mina. Hostia. Uh, cuidado. Uh. Me acabas de dejar KO en el primer asalto, ¿el hijoputa? Hombre, creo que el golpe de los huevos es ilegal, ¿no? Ah, venga, el suelo. Uh, cuidado Vale Segunda ronda Hostia, que hijo de puta Nada más empezar ¡Judir! Su puta madre en la que me ha metido ¡Vamos! ¡Levanta, cabrón! ¡Madre de Dios! Me está dando pa' hostias, ¿eh? ¡Para mal! ¡Joder! ¡Que me deje a cago el cabrón, ¿eh? ¡Uf! ¡Hay que recuperar esta mina! ¡Otra vez! ¡Me ha dejado cago! Hostia, el hijo de puta Este es duro, ¿eh? La dificultad está de campeón Me ha dejado cago el cabrón, ¿eh? Te voy a partir la puta cara Golpear y protegerse ¿Qué pasa? ¡Que te vas a quedar ahí! Besándome el pie ¡Ah, va a empezar! ¡Joder, macho! ¡Se me dejaron los cascos! ¡Mierda! ¡Esto es un puto problema! ¡No! ¡Esto es un puto problema! Pero así, tío, le da el menú este Me llevas ventaja porque se me han caído los cascos ¡Hijo puta! ¡Ah, pues la puta que nos va a dar tiempo a poner los cascos! A ver, ¿no hay pausa aquí? ¡Joder, macho! ¡Ahora! La puta caída de los cascos, yo de verdad Se me ha caído el puto cable de los cascos Que se ve que no me llega El casco hasta atrás Y tengo miedo de darle al foco Y romperlo Y ahí, por esa puta caída oportuna El cable, tío Me pillaba el cable ¿Por qué me digo? Lo voy a romper ¡Ahora sí que sí! ¡Hero de la Unión Soviética! ¡Me vas a comer los melones! ¡Voy por ti, socio! Voy a empezar con agresividad, ¿eh? Yo te lo estoy avisando ¡Por agresividad! ¡Horriido, hermano! ¿Estás preparado? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero, se me ha dado, eh! ¡Pero, macho! ¿Cómo hace eso? ¡Joder! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Bien! Me cago en la puta ya sin más ¿Te ha gustado? ¿Otra vez? El cabrón se le saca al suelo, ¿eh? ¡Joder! ¡Hijo de puta, corre! ¡Joder! ¡Madrecita! La dificultad de campeón es demasiado a mí, gente El tío este me está dando para el pelo en la máxima dificultad, ¿eh? ¡Joder! Vamos a dejarlo en pro Porque la hostia que me está metiendo ¡Vaya! ¡La madre! Me ha dado un tirón hasta el cuello y todo Se están en la grada vacía Son en el público, papá, papá, están sentados Vamos a ver con el hijo de puta este Vea ¡Vaya! 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 tus guantes. ¿Te gusta? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vámonos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Uno, dos! ¡Oye, mi brazo! ¡Así me está gastando la pila de este brazo! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale! Me cago en la puta Estaba dejando acá el cabrón este, ¿eh? A ver, le tira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Balboa delivering an absolutely devastating kill to his opponents Balboa can't get the mistake, Balboa can't get his suicide No, 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 keep coming Balboa staying on the defensive, keeping those hands up Vamos Te tengo pillado ¿Estás tapadándote? Vale, tengo una fuerte ventaja Este hijo de puta ha empezado con fuerza, ¿eh? Me acabo de mandar a la mierda Vamos Me cago en la puta, me he desprotegido la cara Le tenía ya el cabrón, no se quiere morir, ¿eh? No se quiere morir Me cago en su puta madre No, de luego, informe, me voy a poner, ¿eh? Poner estos brazos sudorosos y los míos los siento igual, ¿eh? Sí, llévese su puta historia Déjame partir de la cara de una puta vez Tu cabrón Te voy a dejar de dar golpes Cambio de estrategia Tú fallas, yo te zumbo Vamos Hostia Pero, macho Eso es Hostia Hijo de puta ¡Muy! ¡Muy! Vamos El hígado lo desprotejes Quédate lo he pillado Venga, remétete Ya está tu puto débil Como en la peli Al hígado Capo en su puta madre No puedo caer más veces, eh Me vuelve a dar Joder, cuánta fuerza tiene el cabrón, eh Joder, knockout dice Si pongo las manos delante y así me da Me ha matado Están elegísimos esto ¿Pero qué hace esto? Encima Le he tirado Le he tirado Le he tirado, tío Choca Jódete, cabrón Oye, ¿a qué le he dado? A la play Lo que me ha costado El Rocky Balboa versus Iván Drago Virgen Santísima Hecho deporte para un mes Virgen Santa No está la marca del óculos en la cara, eh Vaya Estoy sudando Chorretones de sudor Espero que os haya gustado, gente Dejarme más vaso Quierirme más batallas épicas abajo Que si queréis cuál queréis ver la próxima Ya sabéis, dejar vuestro like Hasta el próximo vídeo Chorretones de sudor